El periodista Pablo Dugan Nos prometió el periodista Pablo Dugan una nota en la que le vamos a hacer una pregunta muy interesante, porque todos los que recordarán y son, ha sido de los medios Pablo Dugan era un periodista muy crítico del kirchnerismo Podría decirse, casi gorila, podríamos decir No digas esa palabra, casi gorila Y hubo un cambio que se fue produciendo que a nosotros nos interesa mucho porque nos parece que esos cambios son buenos porque cuando las personas tienen honestidad intelectual pueden realizar cambios, así que espero que podamos tenerlo en línea Ah, lo tenemos en línea ya conectado a Pablo Dugan Hola, buenas tardes Hola Ricardo, ¿cómo andás? Mucho gusto Pablo Dugan, no sé si estabas escuchando lo que estábamos hablando No, recién me acaban de enganchar Bueno, estábamos contando la entrevista que vamos a tener contigo con Juan José Belomo y Ricardo Sazón, que es quien te habla y una pregunta muy importante que te queremos hacer y aquellos que seguimos a los medios tenemos alguna idea, quizá, de por qué vos has tenido un cambio has ido dando un cambio que a nosotros nos parece que las personas honestas, las personas serias tienen todo el derecho a ir cambiando vos eras un periodista muy crítico del peronismo no sé si casi Gorilla pero era muy crítico Gorilla no, Gorilla no Gorilla nunca Yo no, te cuento Siempre con mucha seriedad, pero eras crítico Te cuento, te cuento un poco, digamos, el gobierno de Néstor Kirchner me pareció un muy buen gobierno los dedicó a mucha atención y me gustaron muchas de las políticas que se hicieron Después, en el gobierno de Cristina Kirchner me gustó mucho la política social algunas cosas para mí muy trascendentes la ley de matrimonio igualitario la ley de identidad de género por ejemplo, temas que yo apoyé fervientemente me gustaron mucho Creo que después el gobierno tuvo un desgaste en lo económico que entró como en una espiral y un encierro muy grande y por supuesto, bueno, fui crítico por eso desde ya que jamás imaginé que el gobierno de Macri iba a ser yo creo que cuatro o cinco veces peor que el gobierno de Cristina y me permitió a mí entender por qué algunas cosas se habían hecho como se habían hecho durante el gobierno de Cristina y me llegó a reconocer errores míos en cuanto a a la evaluación que hacía de algunas políticas de gobierno algunas políticas económicas y bueno, nada después Sí, decime Yo tengo la idea que haber escrito el libro sobre Nisman y haber hecho esa investigación tan seria yo soy lector de tu libro que me pareció excelente como investigación y además porque escribís bien digo, se hace fácil de leerlo pero yo tengo la idea de que esa investigación a vos te hizo llegar a tu cabeza mucha información que quizá no habías prestado atención Bueno, lo que pasa es que al fracaso económico de Mauricio Macri se sumó para mí el descubrimiento de un modus operandi del macrismo que, bueno, se lo puede llamar Lofa tiene mucha forma de hoy ya sabemos que es Lofa que es esto de la guerra a través de la a través de la la guerra perdón, la guerra política a través de la justicia y para eso hubo cantidad de mentiras cantidad de mentiras el año 2015 fue un año asignado por las mentiras sobre todo por la mentira del asesinato de Nisman que para mí es uno de los grandes constructores esa mentira del triunfo electoral de Mauricio Macri en diciembre y eso perdón, diciembre no, octubre a mí eso el descubrimiento de eso me abre la cabeza y me permite ver con otros ojos todo el macrismo un poco la legitimidad del macrismo y esto es muy triste y nosotros debemos aprenderlo todos para que no vuelva nunca más a pasar la legitimidad del macrismo estaba dada por las por los hechos de corrupción en donde sumale mucho más grave en un caso de corrupción si hubiese sido cierto pero es falso el supuesto asesinato de Nisman la legitimidad que construye cambiemos en los errores económicos del kirchnerismo y en una supuesta corrupción generalizada del kirchnerismo bueno que hubo errores económicos en el kirchnerismo los hubo ahora la corrupción generalizada no digo después los hubo diez veces peores con Macri y la corrupción generalizada que declamó el macrismo fue también mucho peor durante la gestión de Macri que durante la gestión de Cristina y además toda la supuesta todo el reclamo por la falta de respeto a las instituciones y el perfil republicano e institucionalista que traía cambiemos fue una peor mentira todavía yo creo que cambiemos nunca tuvo identidad propia nunca tuvo legitimidad propia y durante su gobierno no se le conoce un éxito no se le conoce un éxito Pablo disculpame que te interrumpa Juan José de Lomo te escucho hablar y bueno me satisface tu conclusión sobre cambiemos pero también me hace reflexionar sobre a ver para nosotros los que militamos en el campo nacional y popular no teníamos ninguna duda que el gobierno de cambiemos iba a hacer lo que hizo hasta quizás nos quedábamos cortos por lo que realmente hizo digamos no tenemos dudas de que no hubo errores de que su política que su política es lo que mostró a vos que digamos desde tu perspectiva ellos cometieron errores digamos esa es la ambición que vos tenés sobre la política de digamos de lo que es el macrismo a ver no sé si te entiendo bien la pregunta a mí porque yo yo te escucho a vos y te escucho claramente decir vi el gobierno macrista y fue un desastre estamos totalmente y absolutamente de acuerdo en eso pero como que esperabas que fuera distinto y mi pregunta viene a eso ¿por qué esperabas que fuera distinto? realmente creo que estamos desde el lado del campo nacional y social creíamos que iba a ser esto evidentemente fue un error no te exprimos una duda evidentemente fue un error y creo yo ese error estaba tenía que ver con haber comprado parte de las mentiras que se habían instalado durante el gobierno de Cristina sobre lo que pasaba en el gobierno de Cristina que después se verificó que no era así que no era real fue muy diferente fue muy diferente que había todo tipo de manipulaciones exageraciones mentiras delirios ahí también hay cosas muy siniestras también que hizo cambiemos denostar a todos también hay una cuestión de yo creo también de sociedad de cierta parte de la sociedad o sea es que una cosa que yo descubrí a partir de cambiar de pensamiento es que cierto sector social no acepta que haya personas de ese sector social que acepten o que entiendan que uno cambió de opinión acá lo que yo te quería yo te quería preguntar tener agendado esa pregunta para vos que es lo que sentís que cambió de de los colegas de los medios con respecto a vos a partir de tu cambio a favor y en contra digamos que es lo que vos notaste digamos vos cambiaste de opinión por convicción porque te creemos una persona honesta tenías una mirada tenés otra y reflejas tu honestidad intelectual ¿qué pasó con respecto a vos en en tu alrededor ¿no? hay una frase horrible horrible que para mí lo explica muy bien es la frase que muchos escriben que es nadie es kirchnerista gratis y a mí eso me da mucha bronca yo no soy kirchnerista pero sí siento que el pensamiento digamos de gran parte del kirchnerismo me representa hoy en día en muchas cosas ahora eso de que no hay kirchnerista gratis es una cosa horrible ¿no es cierto? es algo que no se puede capaz que habla más del que lo dice capaz que habla más del que lo dice que de quien de quien es que está dirigido es un pensamiento totalitario fascista nefasto no además quizás estuviera dispuesto a vender sus convicciones ¿no? es bueno ¿no? quien dice eso quizás es un pensamiento de sus convicciones tengo que dar explicaciones por haber cambiado de opinión y la verdad es increíble ¿no? pero como que te lo exigen ¿viste? y la verdad yo me preguntaba que difícil para vos la presión de tus compañeros los que siguen en el mismo carril y que no no quieren no quieren analizar un poquito más la realidad ¿no? porque hay un grupo social que indudablemente hagamos lo que hagamos desde nuestro rol de comunicadores ellos siempre van a ser antiperonistas entonces no importa lo bien que manejemos el gobierno no importa lo bien que nuestros dirigentes basta que cometan medio error para montarse sobre ese error y armar todo la diatriba todo esto de que somos la antirrepública que somos el comunismo pro Venezuela todas cosas disparatadísimas cosas muy barretas cosas cosas muy barretas pensamientos muy barretas muy de cuarta Pablo todavía hay mucha gente que cree que Jabrán no se suicidó con lo cual hay un imaginario por el cual el macrismo aprovechó mucho ¿no? por supuesto porque la gente no es solo las mentiras que uno le cuenta sino la gana que tiene la gente de creerse ciertas mentiras ¿no? no hay que subestimar la voluntad de un grupo de creerse todas las mentiras y vos sabes que le contaban no sé que Cristina tenía un subterráneo lleno de plata que llevaba la plaguita de Calafate a Río Gallegos y la gente se lo cree ¿viste? que se ya no sé es la sombra la estupidez de muchos porque yo digo oh usted puede caer mal Cristina yo lo acepto como hay otros que le cae mal a Macri eso es absolutamente normal y entendible ahora ¿qué necesitas tener que inventar cosas? ¿qué necesitas tener que inventar para que no se ve no, pero te lo llevo a una discusión hoy actual la reforma judicial la reforma del cuero federal en realidad yo digo el Macri no adolece de una falta de honestidad intelectual brutal para el tratamiento de los temas porque a nadie nadie dice que uno tenga que estar de acuerdo con esta reforma del cuero federal yo mismo creo que hay cosas que se podrían mejorar que podrían hacerse de otra manera que había una reforma por ahí un poco más moderna para hacer bueno hay un montón de cuestiones técnicas que uno se puede sentar y decir a ver si está buena esta reforma del cuero federal a ver si hay una forma mejor de hacerla perfecto pero el Macri no hace eso lo mismo que no lo hace ni Clarín ni la Nación lo que te dicen es no esto se hizo para la impunea de Cristina entonces vos decís no pero para el proyecto dice que no se cambia el juez natural que el juez va a seguir siendo siempre el mismo que no no hay forma de beneficiar a una persona que tiene ya una causa judicial iniciada y después ahora dicen por el agregado este famoso de la cláusula para arriba que en realidad no es para la impunidad de Cristina ahora es para el ataque a los medios la reforma pero nunca se sientan a debatir lo único que se debe debatir ahora es si este proyecto es bueno o es malo o es perfectible te tienen que inventar dos mentiras con el fin de no discutir el fondo de la cuestión porque saben que en el fondo de la cuestión ellos pierden el debate entonces te inventan el fantasma Cristina que le sirve siempre para cualquier cosa pero son mentiras te obligan a ir a discutir mentiras y ellos que saben que es una mentira bueno sienten que de esa manera se fortalecen a mi me da mucha bronca porque la Argentina necesita mucho muchas reformas y sería bueno que se sentaran a discutirlas seriamente honestamente en vez de estar inventando esta ridiculeza bueno 100% de acuerdo Pablo la verdad que teníamos muchas ganas de esta entrevista porque te venimos siguiendo desde el debate del caso Nisman y vimos también como hubo un proceso en el que vos fuiste cambiando y siempre lo vi como un cambio paulatino que fue un un cambio muy honesto muy de las cosas que vos ibas viendo en la realidad nunca no fue que vos un día para el otro te hiciste kirchnerista o algo parecido sino que fuiste adoptando posiciones así que es bueno cuando las personas tienen honestidad intelectual cuando tienen solvencia técnica y te agradecemos mucho este contacto esta vez fuiste vos el entrevistado vos que sos periodista así que te mando un abrazo con un gran respeto por tu por tu trabajo como periodista bueno muchas gracias un saludo para todos y y y y y y y